La banda británica Iron Maiden llega a tierra mexicana con su gira Book of Souls World Tour y se presentará este 3 de marzo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. La agrupación integrada por Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Nico McBrien, Janet Hearst y Bruce Dickinson recorrerá 35 países, incluyendo su primera visita a China y El Salvador, con lo que se convierte en una gira de 88.500 kilómetros alrededor del mundo. El grupo británico, ícono del heavy metal, viaja a bordo del Air Force One, un Boeing 747-400 que transporta al staff técnico y todo el equipo de producción y es piloteado por el vocalista Bruce Dickinson. Para prepararse en esta nueva aventura y pilotear la aeronave, el vocalista practicó en un simulador ubicado en las instalaciones de Cardiff Aviation, un centro aéreo en Gales del que es dueño. The Book of Souls World Tour 2016 dio inicio con tres conciertos en Estados Unidos a finales de febrero y llegó este 2 de marzo a México. Continuará su camino a Centro y Sudamérica, volverá a la Unión Americana para presentarse en 10 ciudades más y así continuar en Canadá, Japón y China. La banda de heavy metal más importante de todos los tiempos, Iron Maiden, mantiene informados a sus seguidores de todo el mundo a través de las diferentes redes sociales. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.